¡Ey! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Tranquilo, ya viene la ambulancia, ya viene la policía. ¡Tírese ahí! ¡Vámonos! ¡Tírese ahí! ¡Tírese! ¡Un! ¡Dos, tres! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un video muestra la heroica participación de un grupo de obreros quienes llegaron de primeros al cauce del río Torres tras el accidente de la aeronave matrícula Tango India Alfa Golf Mike. ¡Vámonos! 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 ¡Sólo dos pueden caminar! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos caminan! ¡No! ¡Uno! ¡No! ¡Este madre! ¡No! 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 ¡Pero no lo pueden llevar! ¡Sólo uno y los demás están golpeados! ¡No! ¡No! ¡Necesitámonos, eh! ¡Nos...! ¡Nos toquen, vámenes! No toquen, solo ellos, ya cooperamos con ellos, no toquen nada. Este miércoles se tenía contemplado darle salida del Hospital México a Esteban Cubero, quien solo presenta una fractura en su pelvis. Además, en este mismo centro hospitalario se encuentran cuidados intensivos kit Putbris. A pesar de estar delicado, el estadounidense pidió un traslado hasta un hospital privado. El señor Esteban amaneció muy bien, de hecho estamos esperando nada más unas cosas administrativas para ver si le podemos dar la salida. Tenemos que averiguar si se va a seguir manejando por el INSS o a nivel de la caja y si es a nivel de la caja se referiría para que continúe su manejo en otro hospital ambulatoriamente. O sea, nosotros le daríamos salida de aquí. Él menciona que está bien y simplemente la fractura de pelvis que tiene, que lo va a limitar sus movimientos unas dos, tres semanas mientras va recuperando eso. El norteamericano sí está un poco más delicado. Correcto. El señor Kitz se subió a la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos el día de ayer y hablando con los colegas que están ahí, me mencionan que él está en una condición estable todavía. Se está manejando sus traumas que sufrió a nivel del tórax y con eso por ahora va bien. En el hospital Calderón Guardia se mantiene en la unidad neurocrítica el piloto Cristian Méndez, quien se reporta estable pero delicado. Además, en el San Juan de Dios, Alejandro Cardona está bajo observación. Por su parte, la investigación de este siniestro se mantiene. Un detalle es que al momento del percance el piloto no emitió ninguna señal de alerta con la torre de control. En este momento no tenemos una comunicación del piloto solicitando o pidiendo algún tipo de ayuda. Se da en una fase que es la fase despegue, donde la tripulación está con mucho trabajo dentro de la cabina y me imagino que él estaba ya buscando y tratando de manejar su emergencia y la comunicación pasa a un segundo plano. Durante este accidente murió María Elena Humaña, administradora de un condominio en Hacienda Pinilla y que viajó a San José para celebrar su cumpleaños. Además, el norteamericano Randall Lindner falleció en el hospital Calderón Guardia la tarde de este martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!